¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y hoy, Juel, vamos a platicar de El Poder Corrompe. Y no es que lo digas tú ni lo digo yo, lo dice el mismísimo rey de Macuspana, viejo guango, o rey tlatoani, o príncipe honorífico de la Legión del Rebusna, a los cuales les mandamos un saludo fraternal. Y de eso, Juel, vamos a platicar porque él lo dijo, El Poder Corrompe. Ahora, no creas que esto se inventó de él. Esto es una frase muy vieja ya, acuñada ya en 1884, por un señor que se llamaba Lork Acton, y que fue el que, digamos, hizo famosa esta frase. Y la han venido retomando mucha gente en el tema de la política, porque ciertamente lleva una reflexión de fondo en el tema, Hugo, que tiene que ver con si somos capaces, los seres humanos o no, de corromperlos a la hora de ejercer el poder. Y es una beta que han estudiado, pues, politólogos, psicólogos, ¿no? Y que tiene muchas aristas que vale la pena comentar y analizar. Así que quédense con nosotros aquí en Soy Comunicólogo. Y vamos a platicar de esto porque yo hice un video ya de este tema, Hugo, allá en la opinión de Joel Díaz. Y lo puse, lo titulé, La confesión de López Obrador. ¡Qué chingón, qué chingón! Pues quédense, quédense porque van a ver que el poder corrompe de la propia mismísima boca del viejo huaco. Oye, el poder corrompe, como bien lo dice el presidente de México. No basta con todo su discurso de que nosotros somos distintos, somos honestos, todo lo que ha venido diciendo. Y como bien lo hemos dicho aquí en Soy Comunicólogo es que si algo existe dentro de lo que hoy se nombra Morena es que son pristas de toda la vida, tanto panistas, perredistas, un reciclado de todos los partidos políticos que han estado siempre en la política y que hoy albergaron dentro de Morena. Y lo cual, simplemente cuando vienen y me dicen que van a escuchar ustedes del propio presidente del poder corrompe, el poder atonta y tal, la verdad es que es increíble cómo existen personas que defienden todavía la postura del presidente de México, pero sobre todo que le sigan creyendo que él es santo de su devoción con tantas pruebas que han salido en su contra. Es decir, ¿qué hubiera pasado, Joel? Imagínate que el hijo de Felipe Calderón saliera con una casa en Houston. Bueno, que eres muy joven, ¿no? Pero bueno, en aquel momento que saliera, vamos a ponerlo así, con juguetes de otro mundo y los juguetes más caros del mundo. Se les ha puesto por mucho que los que hoy son miembros de la red Dumblo hubieran hecho un pedo, güey, pero del tamaño del mundo. Olvídense de tener una casa. Hoy el hijo del presidente Felipe Calderón da conferencias en la ONU. Esa es otra historia. De eso ya platicaremos en otro video. Pero, ¿de qué tamaño es el cinismo del presidente de México para tener que aceptar, de alguna manera, en lo que él está cayendo? Mira, no más que aquí yo tenía una observación. Efectivamente, el poder puede corromper a algunas personas. No a todas, ¿eh? No, no, no. Porque hay casos, digamos, tenemos que ser sensatos en señalar que hay gente que ha llegado a ocupar posiciones de poder y no se ha corrompido. Eso es muy claro. Ahora, ¿que la mayoría sí lo ha hecho? Sí, porque hay una visión laxa de la aplicación de las reglas. No es lo mismo cuando tú te tienes que someter a la aplicación de las reglas a cuando a ti te toca impartir las reglas. Sientes que estás en una posición estratégica que te permite violar, de alguna manera, las reglas. Ahora, ¿cuál es mi objeción sobre esta idea de que el poder corrompe, que señala López Obrador? Que en el caso de él, no lo corrompió el poder. Él ya venía así desde antes. Claro. ¿No? Claro. Eso hay que decirlo, porque este tema de los objes amarillos con sus hermanos es lo que permitió, es el modus vivendus que le permitió llegar a la presidencia de la república y que todos sabemos que está ligado a la deshonestidad total. Sí. Entonces, de alguna manera, ellos ya venían así. Es decir, antes de ejercer el poder, ya venían entrados en el tema. Sí. Ahora, vale la pena que usted escuche al propio López Obrador para que, pues, mira, creo que escupió para arriba, ¿no? Pero, semejante garrajo, güey. Miren, vamos a escucharlo y ahorita vamos a platicarles. Y el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Y el poder corrompe. Y el poder absoluto, si no hay principios, corrompe absolutamente. Si lo único que sostiene a un buen servidor público son los principios. Eso es lo que el ángel. Mira, como no es inteligente, puede entrar en la parte donde dice a los tontos los vuelve locos, ¿no? No, miren, aquí en ser comunicólogo, güey, no es que no me canse, güey. ¿Te acuerdas de una frase que suelen decir los abogados, no? Que, este, prueba de fiesta, relevo de pruebas. Ah, sí, ajá, 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 tal cual. Así, ¿no? Tal cual. Solito. Se mató solito. Es, no hay manera de que el presidente de México, después de lo que ha sucedido dentro de su gobierno, con los videoescándalos que le han demostrado, con las pruebas fiacientes que tiene del grado de corrupción de su familia, de su propia familia. Y olvídense de los puestos, de los hijos, de los funcionarios. Ese es otro pedo, de su propia familia. Es un desmadre. Y que venga y que diga, el poder a tonta, después de que estuvo 18 años, mame y mame y mame, hasta que llegó y se sentó en el poder. Y lo primero que sale fueron los sobres amarillos. Fueron N cantidad de cosas que han sucedido dentro de este gobierno. Que aquí, vuelvo al punto, no es como el que nos hemos cansado de decirlo, porque yo nunca me voy a cansar de demostrar la carencia de estrategia de comunicación institucional y política de este gobierno, como de muchos partidos políticos. Pero seamos conscientes. Son expriistas, experredistas, expanistas, resentidos por completo, que nada más quieren el poder por el poder. Y son resentidos con poder. Y lo que él está diciendo es que el poder apendeja. Y más si estás pendejo. Y para las pruebas, ahí lo tenemos. Un puñetón con poder. Y eso es lo que tenemos. Y eso es lo que él está diciendo. No hay manera de que alguien lo pueda justificar. Porque para pruebas, como él lo dijo en las mañaneras, pongan los videos. Pues ahí están los videos, cabrón. Yo creo que se veía el espejo cuando estaba hablando de esto, ¿no? Sí, decía. Ese güey que está ahí enfrente es bien corrupto a la vez. ¡Ah, cabrón, soy yo, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ahíganme dicho antes! Y ya, sí, sí, güey. La verdad es que, este... Pero además, mira, ya ves que él tenía sus máximas. Ajá. No robar, no mentir y no traicionar. Pero resulta que esas fueron puras mentiras. Güey, decía, no robar, no mentir y no traicionar. Ayuda para que no te dé COVID. Y ya le dio dos veces. Exacto. Nomás arrancamos de ahí, ¿no? Exacto. Ya está. Está fácil de entender. Y bueno, pues sí. Mira, creo que es la primera vez que no podemos desmentir a López Obrador. Tiene usted toda la razón. Exacto. Todita la razón. Y sobre todo yo digo que en la parte, ¿no? Que a los tontos los vuelven locos. Sí. Y a los pendejos, puñetones. Nos vemos mañana en el canal de Joel, en la opinión de Joel Díaz. Así es. Acuérdense que martes, jueves, sábado y domingo nos pueden sintonizar en la opinión de Joel Díaz. Así es. Lunes, miércoles y viernes en Soy Comunicólogo. ¡Chido! Nos vemos. Bye, bye.